Un amor platónico es aquel que no llega a ser correspondido y se convierte en un ideal. Esa característica le hace más grande y abre las posibilidades de una obsesión. Las obsesiones pueden desencadenar a veces en grandes cosas como el descubrimiento de América o la composición de la divina comedia. Dante Rigeli, nacido el 29 de mayo de 1265, era un hombre enamorado, enamorado solo, loco por Beatriz Portinari, a quien idealizó como la más maravillosa de las mujeres. La muerte de Beatriz fue el detonante para escribir la divina comedia. Esa tragedia representó tal vez un alivio. Ahora no tendría la presión interna de atreverse a declararle su amor. Lo platónico podría ser llevado a otro nivel. Al de la adoración de la muerte como símbolo de la fe y protectora celestial. La divina comedia es la obra cumbre de Dante. En ella describió el infierno, el purgatorio y el reino de los cielos con una gran precisión, solo superada en la inspiración divina de Juan, que vio la nueva Jerusalén y la describió en el Apocalipsis. Con Beatriz Muerta y Virgilio como el arquetipo de la cultura, el florentino se atrevió a convertirse en un personaje y viajar por el mundo de los muertos motivado por su amada y en compañía del poeta latino. Así, justo él emprende el viaje por el mundo de los que ya no viven. Dante y Virgilio se encuentran la inscripción más terrible que el ser humano alguno haya leído, el letrero en las puertas del infierno. Por mí se llega a la ciudad doliente, por mí se avance hacia la eterna pena, por mí se va tras la perdida gente. Dios al pecado señaló condena y surgió entonces cual suprema alianza del poder sumo y la justicia plena. Y no existiendo en mi fin ni mudanza, nada me precedió sino Dios mismo. Los que entráis, perded toda esperanza. La descripción del infierno que hizo Dante es más importante que la del purgatorio o el paraíso, fundamentalmente por dos motivos, que el purgatorio es una región inexistente en la Biblia que creó la iglesia católica para que los fieles pagaran con dinero una estadía más breve y porque el reino de los cielos fue descrito por el apóstol Juan con una belleza de un punto de vista superior a la de Dante. El infierno de Dante proporcionó el nacimiento a la palabra dantesco. Cuando algo es dantesco es mucho más que horrible. La mitología cuenta cómo Orfeo viajó al infierno a buscar a su amada Eurídice. Dante Riggeli no pudo hacer lo mismo en la vida real, pero hoy en día el mundo lo recuerda como el hombre que por amor hizo el viaje al mundo de los muertos a través de la imaginación. La Divina Comedia es un canto a la esperanza y a la fe que empieza de forma impactante con un verso que todos podríamos recitar en algún momento de nuestra existencia. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura, me encontraba porque mi ruta había extraviado. Y continúa con el relato del viaje que Dante inicia atravesando la puerta del infierno en la que lee la emblemática frase y en el que está acompañado por el poeta Virgilio que actúa como guía y al que Dante considera su maestro. Primer círculo En el limbo se encuentran las personas que no fueron bautizadas, destacándose entre ellos personajes de connotación histórica que según la religión católica mueren sin conocer la fe, este espacio está conformado por un castillo rodeado de siete muros que denominan la mansión de los justos. Aristóteles, Sócrates, Platón y el propio Virgilio son algunos de los que habitan el primer círculo. Segundo círculo Errantes por el espacio se encuentran los lujuriosos y las personas que pecan por amor utilizándolo para bien propio. Minos juzga a las almas y las sumerge en un gran torbellino incesante que los agobia en la soledad absoluta. Semiramis, Cleopatra, Aquiles, París, Tristán moran en este círculo. Tercer círculo En un lugar donde el granizo y la lluvia alada no cesan metidos en el fango se encuentran los glotones los soberbios y los envidiosos azotados en el suelo por la tormenta y sirviendo de alimento al cáncer vero. Dante se encuentra con Siaco castigado en este círculo y hablan de las disputas por el poder de Florencia. Cuarto círculo En este círculo prodigios y avaros incluyendo clérigos, papas y cardenales que custodiados por Pluto rey de la riqueza pelean en una justa utilizando como armas grandes pesos de oro que simbolizan la cantidad de bienes terrenales que acumularon o gastaron en su vida. Quinto círculo En este círculo es el último en el cual se encuentran pecadores castigados por su incontinencia. Aquí están los iracundos y los perezosos los primeros inmersos en el fango de su propia rabia y los segundos sumergidos en el pantano de Lestigia aquí es castigado como iracundo Filipo Argenti. Sexto círculo Dentro de los muros de la ciudad de Dite vigilados por las tres furias Mejera Alecto y Tisófone diosas de la venganza moran los herejes metidos en sepulcros de fuego Farinata predice a Dante su destierro e infortunios Séptimo círculo Al séptimo círculo custodiado por el Minotauro se accede después de haber superado los restos de una grieta provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Cristo Los condenados de los últimos tres círculos son culpables de haberse puesto malicia en sus respectivas acciones Aquí son castigados los violentos en tres giros Primer giro Los violentos contra el prójimo es decir los homicidas los criminales los tiranos los violadores y bandidos inmersos en proporciones a su culpa en el Flejetonte Un río de sangre hirviente que simboliza la sangre que derramaron en vida Aquí es castigado Atila entre otros Segundo giro Los violentos contra sí mismos Los suicidas transformados en árboles por querer renunciar a su naturaleza humana y los derrochadores que en vida destruyeron y desgarraron su subsistencia son desgarrados por perras femeninas Tercer giro Los violentos contra Dios la naturaleza y el arte Los blasfemos inmóviles bajo una incesante lluvia de fuego Los sodomitas y los prestamistas Octavo círculo Custodiado por Gerión Se castiga a los pecadores que usaron la malicia pero esta vez en modo fraudulento contra los que no son de confianza Los fraudulentos están compuestos por diez cejas Primera fosa En la primera fosa se castiga a los rufianes y a los seductores es decir aquellos que sedujeron en nombre de los demás y por cuenta propia Segunda fosa Los aduladores que se encuentran en extremos humanos digno contrapaso por la obscenidad moral de sus pecados Tercera fosa Donde se castigan los simoníacos Cuarta fosa En la cuarta fosa se castigan a los adivinos y a los magos quienes caminan con la cara distorsionada hacia atrás En contraste con el pretexto de ver el futuro Quinta fosa La quinta Bolgia está compuesta por un lago de brea hirviente en el cual son inmersos los malversadores aquellos que tomaron provechos ilícitos de sus cargos públicos Sexta fosa En el hoyo sexto son castigados los hipócritas que se comprometen a llevar la ropa pesada de plomo en las afueras de oro Séptima fosa Los ladrones son castillados y sometidos a las serpientes con sus manos atadas por serpientes símbolos de la maldad haciendo referencia al génesis Octava fosa Se castigan a los consejeros fraudulentos que andan encerrados en las llamas Novena fosa Los escandalosos sismáticos y herejes están mutilados por el demonio para volver a abrir sus heridas tan pronto como se cierran Décima fosa Última zanja del octavo círculo Se castiga a los falsificadores de cosas personas dinero o palabras Están sufriendo de enfermedades horribles que se les deforma como la lepra Noveno círculo Para los traidores Esta vez contra los que confían Antes de llegar a él hay un pozo rodeado de gigantes masas brutales e inertes que son sepultados en la tierra Confundidas con torres Dentro de él hay un pozo de cuatro zonas distintas oprimidas por hielos gruesos En él se encuentran el constructor de la torre de Babel que impidió al mundo hablar la misma lengua En el centro de la tierra entre hielos que envuelven a las sombras está Lucifer Malacoda con la mitad del cuerpo fuera de la superficie glacial masticando a Judas como un juguete de plástico En resumen trece demonios conocidos como los Malabrache mejor traducido como las garras malditas custodian desde el quinto nivel hasta ya lo antes mencionado su líder es Malacoda que significa cola maldita mientras que los otros son Scarmillione pelos enrulados Barbaricia Barbarizada Alichino que deriva de Arlejín Calcabrina aquel que camina en Salmuera Cajnazo gran perro malvado Libicoco mezcla entre Levicio y Siroco Dregnizano dragón Shignizano que se traduce como Carcajadas Ciriato el pequeño cerdo Graficane Arañazo del perro Farfarelo el duende y Rubacate el rojo y uno de los trece no fue nombrado y con esto a grosso modo concluimos este video espero que les haya gustado y les haya resolvido la mayoría de sus dudas recuerden que si ustedes quieren ver algún video parecido o referente a algún arquetipo lo pueden dejar en la caja de comentarios o en nuestra página Yu-Gi-Oh! Cobra Kai o en nuestro foro el foro más grande de Latinoamérica Yu-Gi-Oh! Snake Store Yo soy Edgar y les deseo muy buenas noches y excelentes duelos